haciendo el negocio del cero. El partido mejoró sustancialmente en la segunda parte. Hubo discusiones por una jugada polémica en la que aparentemente Casanova habría hecho un foul penal a Juan Carlos Letelier. Esta situación fue desestimada por el árbitro señor Guerrero. Pero a los 24 minutos hubo claro foul dentro del área de Marco Antonio Cornés en contra de Carlos Gustavo de Luca, sancionó Guerrero ahora sí, y el argentino goleador de O'Higgins decretó el único gol del partido. Con mayores dificultades de las anticipadas en el papel, O'Higgins se quedó entonces con los dos puntos en el primer juego de esta liguilla.